Yo soy una persona que va esquiva Y fui yo, alguien que trabajó por el cine cubano Que todo lo di por el cine cubano Yo empecé a trabajar, me empecé a vincular al cine cuando tenía 17 años Trabajando en una distribuidora de películas británicas La famosa RAN Que en el momento que se extingue Fue en los primeros años de la década del 60 Entonces yo paso a trabajar en ICAI Y empecé a trabajar en ICAI en el área económica Fuera mi formación, ya había estudiado economía Y un día de repente me llaman de la dirección del ICAI Raúl Taladric, que en aquella época era el vicepresidente que atendía el área económica Y me dice que querían que yo fuera el director de la exhibidora nacional de películas Yo tenía en ese momento 26 años Y de esa forma empecé a vincularme al cine Directamente al cine Era un momento muy especial Porque era el momento de cuando los cines estaban desbordados Los cines empezaban aquí Los principales cines de la capital Empezaban el Pairé y el Yara Empezaban a las 9 de la mañana Y terminaban su última función a las 2 de la madrugada Y con ese fenómeno de una asistencia tan masiva a las salas de cine Estaba funcionando al mismo tiempo una cosa muy importante Que era el empeño que había iniciado el ICAI a mediados de la década del 60 De transformar las salas de cine en todo el país Construyendo cines Reconstruyendo cines Y haciendo reparaciones de cines Fue una tarea compleja Yo diría que heroica Porque ahí se construían cines en lugares donde no había hoteles Donde no había condiciones de ningún tipo La gente tenía que dormir en una hamaca En condiciones tremendas Había que llevar los recursos en condiciones muy difíciles Había lugares inclusive donde no había ningún camino para llevar los recursos allí Y así empezó esta historia Es una historia muy bonita De la cual se ha hablado realmente poco Pero que fue fundamental Porque queremos hablar Que público fue el que tuvimos a partir de ese momento Tiene que ver con la gente que tuviera la posibilidad de ver cine Con condiciones Un fenómeno fundamental de ese objetivo de transformar el público Fue la transformación de la programación cinematográfica Que ya en ese momento no era la que habíamos heredado O la que se exhibía antes del triunfo de la revolución Ya la programación cinematográfica no respondía a objetivos meramente comerciales Ya había un objetivo de carácter cultural Que era lo que pautaba fundamentalmente el diseño de esa programación Las películas cubanas eran pocas en relación con el resto de la programación Pero realmente el cine cubano Se insertaba en ese diseño de forma privilegiada Privilegiada Dedicándole lógicamente espacios destacados Las mejores salas de cine, etcétera Había una intención precisamente en ese destaque En la ciudad de Nuevitas había un cine Se llamaba Ángela Que cuando lo heredamos era un cine que estaba en muy malas condiciones Entonces fue uno de los cines que fue objeto de una reconstrucción Una reconstrucción que prácticamente lo único que salvaba eran los cimientos En ese contexto estaba pasando algo muy interesante Que es que la Cinemateca de Cuba Estaba ampliando el número de cines a los cuales llevaba su formación en todo el país Se me ocurre llamar a Héctor García Mesa, el director de la Cinemateca Y le propongo a Héctor Héctor, vamos a incluir a Nuevitas en esta cuestión Héctor se entusiasmó al momento y me dijo que sí ¿Con qué película empezamos? Con los 400 golpes Le dije, Héctor estaba un poco fuerte y me empezaron Porque tú sabes que los 400 golpes No es el tipo de cine que normalmente la gente está acostumbrada A un lenguaje distinto, una dramaturgia distinta No, 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 los 400 golpes Bueno, los 400 golpes Llamé al administrador de cine Que era un señor ya mayor, bastante mayor Muy entusiasta Viejo proyeccionista del cine anterior Y le explico qué cosa era la Cinemateca de Cuba Qué cosa eran los 400 golpes Qué cosa era el movimiento del cine francés de aquella época Etcétera, etcétera Para que entendieran que iba a pasar algo distinto en ese lugar Lo que había frente al cine A dos horas de la hora en que iba a empezar la función Aquello era el pueblo entero Me abrí paso dentro de la multitud y llego El hombre estaba en vestíbulo de cine En vestíbulo de cine, sobre una silla Arengando, caballero Vamos a dar todas las funciones que sean necesarias Todo el mundo va a entrar, todo el mundo va a ver la pelga Porque toda esa gente que estaba ahí no cabía dentro de cine No, pero usted tiene que haber hecho algo adicional Etcétera, etcétera Porque esto que hay aquí, este entusiasmo Es tremendo, etcétera, etcétera Se paró al lado mío Me puso una mano sobre el hombro y me dice Vení, usted no lo va a creer Pero aquí en Nuevita A todo el mundo le gusta el boxeo Oye, te van a matar Esta pelga no tiene nada que ver con el boxeo No, que los 400 golpes, etcétera, etcétera Empezó la primera función No se levantó un alma Todo el mundo vio la película de principio a fin Terminó la primera función Y había burujón de gente afuera esperando Entró, la gente salía del cine y hablaba Oye, la pelga está buena ¿Qué significa esto que te cuento? Ya teníamos un público distinto Yo te voy a ser sincero Mi vida está marcada por mi presencia en el ICAI El ICAI es mi vida Eso es una realidad Yo pienso que todas las cosas Digamos que se han logrado A lo largo de tanto tiempo en el ICAI Realmente han ido moldeando precisamente Mi personalidad, mi vida Mi forma de ver las cosas Mi actitud ante otros aspectos Que tienen que ver con el desarrollo de la cultura En nuestro país Es una cosa tremenda Pero al final tú dices Bueno, ¿y qué cosa me quedó de eso? ¿Qué me dejó de eso? Nada, me dejó mi vida Es esa No, 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 no Gracias por ver el video